¡Deja el que nazca! ¡Te odio, te odio! ¡Ándate! ¡Ándate, ándate, ándate! ¡Valeria, por favor, tranquilízate! Valeria, quítate esta gorra. ¡Cuálme, me toques! Pero Valeria, ¿cómo? ¿Maestra, señora Katia? ¿Cómo está? Buenas tardes, maestra. Señora Katia, tengo que saber el motivo por el que la mandamos a llamar. No, maestra. La verdad es que esto me tiene sorprendido. Valeria jamás le ha dado problemas. Ella es una niña muy educada. Sí, señora Katia. Valeria nunca había presentado problemas. Pero déjeme decirle que la niña ha cambiado mucho en los últimos días. Al punto de llegarse a pelear con uno de sus compañeros. No, maestra. Esto no puede ser posible. Valeria no es así.